Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 una vez que te llevas la izquierda el primer ejercicio es que no te llevas la izquierda lo hago así y lo hace una pinta que va a ir atrás ahora te voy a meter la pinta para todo el ejercicio ahora tienes una raca casi hace un archivo yo lo voy a hacer y por adelante y ya lo pones oye, esto va a hacer las manos sabes que va a hacer las manos para hacer a ver el tipo de pasajeros el primer producto el primer producto el siguiente el que casi es el que va a tirar la casa y lo va a tirar el siguiente el segundo 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Mésimo! 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 ¡Más bonita! ¡Mésimo! ¡Bueron que vienzas! ¡Mésimo! ¡Suscríbete! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, tres. Tres, dos, uno, cambio. Lleamos los brazos, los brazos todos por fuera. En tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, diez, dos, tres. Otro, nueve, diez, dos, uno. El palo, el tramo, el otro. Dos, 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 tres, dos. Dos, tres, dos, tres, dos, tres. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 3, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Suscríbete!